Iván Duque, el neoliberal mandatario de Colombia, ha sido derrotado en las calles. Miles, miles de personas han salido a protestar contra esta reforma tributaria que intentaba meterle la mano al bolsillo de los más pobres en Colombia. Iván Duque ha dicho no, la Casa de Mariño retira el proyecto de ley. Pero, cuidado, cuidado, este malvado neoliberal, este aprendiz de matarife intentará de alguna manera seguir protegiendo los intereses de sus compinches neoliberales. ¿Por qué hubo tanta indignación en las calles? Pues, por una cosa muy simple, por un hecho muy simple. Porque el señor Iván Duque gobierna para beneficio de una minoría. Los detalles te los vamos a contar en el siguiente informe. Duque retrocede. Derrota neoliberal, así se califica el retroceso de Iván Duque sobre su polémica reforma tributaria presentada ante el Congreso colombiano. Solicito el retiro inmediato del proyecto, ha declarado el mandatario neoliberal en un anuncio desde la Casa de Mariño, transmitido vía Twitter. Acompañado de sus ministros, Duque ha informado que se prepara un nuevo proyecto, el cual asegura tendrá que ser consensuado. Y cómo no hacerlo, luego de la indignación de la población colombiana que llenó las calles para exigir esta decisión. La reforma no es un capricho. Se había justificado Duque, quien asegura que su único propósito era proteger a los más vulnerables. Claro, a costa de los ciudadanos y sin tocar a los grandes bloques empresariales. Duque ha señalado también que se ha podido reunir con diversos partidos políticos y líderes del sector empresarial para reformular su proyecto inicial. Son valiosos aportes, señaló Duque, quien no ha dado detalles sobre cuál será su nuevo plan, tras ir de fracaso en fracaso con sus reformas resistidas por la población. Pero, ¿cuál es el sentir de los colombianos? ¿Cómo se explica el grito de protesta de miles y miles de personas? ¿Es una reacción justificada? Te lo vamos a contar. Lo más triste de esta situación es que la élite neoliberal colombiana no entiende por qué las multitudes salieron indignadas a las calles. Pues hay que explicárselo de manera muy simple. La gente ve con indignación cómo a ellos les quieren subir el precio del pollo, el precio del huevo, que es la proteína más accesible o una de las más accesibles que hay. Cuando, por ejemplo, el Estado le da un crédito multimillonario a la aerolínea Avianca de 370 millones de dólares. El problema es que Latinoamérica y Colombia está llena de préstamos otorgadas a empresas que no pueden quebrar. Y luego, con los años, se olvidan de pagarlas. Es por eso la indignación. Es que, Ivancito, Duque, muchachito, necesitas entender eso. La gente se indigna por esto a lo que tú le has llamado, y acá tengo el nombre específico, ley de crecimiento económico, que ha implicado favorecer a los bolsillos de tus amigotes neoliberales. La gente se indigna, Ivancito Duque, porque ahora mismo hay un sector de las Fuerzas Armadas de tu país que están calentándole la oreja al sector que administra las finanzas en tu país para comprar aviones de guerra de última tecnología por varios miles de millones de dólares. Por supuesto, cuando haces la suma y resta y tienes proyectados gastos de este tipo, y cuando has gastado de esta manera, encuentras que te faltan los 6 mil millones de dólares que no sabes de dónde sacar. Y entonces dices, fácil, fácil, ¿cuál es el problema? Vamos a meterle la mano al bolsillo a la gente, que paguen más por el pollo, que paguen más por el huevo. Y por supuesto, si es que protestan, siempre tendrás a tu lado a tu maestro, a Uribe, que te dirá, sácalas al ejército, a las Fuerzas Armadas. Iván Duque, usted sí que no aprende. ¿Una reforma para tapar los despilfarros de Iván Duque? Así es como podría calificarse el ya fenecido proyecto que buscaba implementar el uribista. Pero si hablamos de implementar reformas, no podemos olvidar aquella aprobada a fines del 2019, denominada la Ley de Crecimiento Económico, cuyo núcleo era incentivar y o fortalecer a las grandes empresas. ¿Cómo así? Reduciendo sus impuestos a la renta de 33% al 30% del 2020 al 2022. Medida que se había adelantado, costaría al fisco 392 millones de dólares. Igual de escandaloso fue el anuncio del gobierno colombiano sobre un préstamo a la aerolínea Avianca por 370 millones de dólares. Y en plena pandemia. Beneficio que estamos seguros no todos los pequeños empresarios colombianos podrían obtener. Y seguimos con la faena económica de Duque, pues en marzo del presente año se dio a conocer la necesidad, entre comillas, del gobierno neoliberal por renovar la flotilla de aviones de combate con tecnología de punta. Esta operación tan necesaria, según Duque, apunta a un gasto de 4 mil millones de dólares aproximadamente. Dinero que, por supuesto, se preveía tapar con el bolsillo del ciudadano de a pie. Esta lluvia de dinero explica los temores de Iván Duque por reordenar la situación financiera, pero también nos advierte que no dará marcha atrás si se retiró el texto de la reforma. Pero, ¿cuál es su nuevo plan? Las formas políticas de Iván Duque son las que, evidentemente, teníamos que esperar de cualquier neoliberal que se precie de serlo. Dale dinero a manos llenas a los que más tienen, cóbrales más impuestos a los que menos tienen y si es que hay indignación, como seguramente la va a haber, saquemos a los militares a las calles. Esa es la doctrina de la élite neoliberal que gobierna Colombia y que gobierna Latinoamérica. Pero, tristemente, con mayor intensidad en Colombia. Es un escenario del que no nos podemos sustraer. Esa es la realidad. Ahora ha retrocedido. Ahora ha dicho, vamos a replantear. La pregunta es, ¿alguien cree ingenuamente que Iván Duque se ha convencido, que ha aceptado que las condiciones tienen que cambiar, que ya no le puede asaltar al ciudadano, al hombre, a la mujer de a pie? ¿Alguien podría incluso pensar por asomo de que en la cabeza de Iván Duque y de todos aquellos que están en su entorno han reflexionado y que piensan que hay que dejar de solventar, de financiar a las corporaciones de los privilegiados? Habría que ser un ingenuo. Habría que ser un ingenuo. Atentos con lo que puede venir. Un mandatario desbordado. Duque entró en trompo en un laberinto de indecisiones. Acorralado antes de retirar la reforma tributaria, amenazó con una numerosa presencia militar en las calles. Esto para generar temor en la ciudadanía. Luego de episodios de represión registrados en diversas zonas de Colombia, al neoliberal se le pasó la mano y es que organizaciones de derechos humanos han cifrado en seis las víctimas mortales durante las protestas. Con esta avalancha que se le venía encima, decidió romper con el pacto neoliberal y reformular su proyecto. Sí, luego de las irreparables pérdidas por las que sí o sí tendrá que responder a futuro. Pero, ¿qué panorama podemos observar en los próximos días? Hay quienes, con justificación, desconfían del anuncio de Duque, quien ha señalado la tramitación urgente del nuevo proyecto. Queremos evitar la incertidumbre financiera. Esto saldrá sí o sí, ha advertido Iván Duque, por lo que el descontento no ha cesado en el país cafetero. Que el gobierno no vaya a presentar la misma reforma, pero maquillada. Colombia no aceptará más engaños. Ha dicho el senador Iván Cepeda. Es por ello que las centrales obreras y colectivos han dicho que continuarán en las calles expectantes sobre la nueva maniobra de Duque. Tal parece, los planes del Uribista son insostenibles. ¿Qué es lo que Colombia tiene que esperar de esta envilecida clase política neoliberal que ahora la gobierna? Pues lo mismo que vamos a esperar de lo que va a hacer el señor Piñera en Chile. Hacer todo lo posible para que los ricos no paguen impuestos. Ahora mismo Piñera está haciendo todo lo que puede, moviendo los hilos del poder para evitar que se apruebe un impuesto a los súper ricos para poder financiar una renta de emergencia por el COVID-19. La pregunta es si es que hay dinero para meter la mano al bolsillo y sacar 340 millones de dólares y financiarle a Avianca para que no quiebre entonces seguramente que también hay maneras de lograr encontrar el dinero suficiente para financiar directamente ya no digo las necesidades del pueblo sino dejar de cobrarle dejar de cobrar impuestos. Pero no solo deberíamos pensar en dejar cobrar los impuestos. Está bien nadie quiere que Avianca quiebre yo no estoy acá ojalá que quiebre no le des plata no 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 tampoco yo soy un a ver para definirme yo soy un liberal de izquierda yo creo que las empresas privadas cumplen una poderosa influencia en el bienestar de nuestra sociedad pero si perdieron como perdieron todos pues muy bien señor usted le entregamos 340 millones de dólares pero venga para acá venga para acá las acciones ahora de quien son pues de quien ha puesto la plata no si fuera cualquier banco que le presta los 340 millones a Avianca hubieran dicho mire acá le prestamos el dinero que usted quiera no se preocupe pero es una cantidad considerable eso implicará que nosotros habremos de acreditar un director en el directorio mínimo y vamos a tener tal función para saber cómo se maneja el dinero pero por supuesto entre los amigotes del señor Uribe pues si colocarían alguien sería alguien para saber que esos dineros terminarían cómodamente en los bolsillos de ellos mismos aquí de lo que se trata no es decir que quiebren los de arriba no 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 eso nadie lo está buscando lo que no podemos permitir es que el de abajo tenga que soportar la presión de este momento económico tan difícil para que los de arriba sigan cómodos ese es el gran punto soy el J Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video a nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenaria Tupananchi Skam cuya traducción es hasta volvernos encontrar Tupananchi Skam y y y y y y y y Voz de la Patria Grande